Bebe de las fuentes de artistas como Joan Hernández Pizjuán o Ado Xinjiang, Emilio Pascual lleva ya una importante producción a su espalda y volver a exponer en Murcia ha supuesto un reto para él. Un pintor siempre está en la búsqueda, en el viaje y al mismo tiempo siempre está regresando a sus orígenes, a su búsqueda, a sus encuentros que siempre son válidos. La pintura siempre es un ir y venir, es estar manteniendo siempre ese juego con el diálogo de la propia obra, el artista se enfrenta al lienzo y en este caso que yo planteo una pintura que no es figurativa, tampoco le quiero llamar pintura abstracta, porque en el fondo es jugar con formas, jugar con colores, jugar con sensaciones. Unas sensaciones que muestran el interior del propio creador y que adquieren otra dimensión cuando la obra aumenta de tamaño. Un lienzo de grandes formatos, la sala lo que permite, en otras galerías y en otros sitios vas con otro tipo de obra y en este caso he querido venir aquí con este tipo de trabajo, es profeso. Que luce con toda su majestuosidad en uno de los espacios expositivos con más soledad de Murcia, Pascual explica el reto que supone enfrentarse a la tela en blanco. El planteamiento que yo tengo delante de un cuadro es un planteamiento no racional, no es un planteamiento, es un planteamiento de observar mi propio trabajo, es de observarme a mí mismo y observar el propio proceso. La propia materia crea pensamiento, la propia mano crea pensamientos, esos son los pensamientos que tú utilizas para llevar un poco a cauce esto. Y que da lugar a obras que encierran una gran fuerza y plasticidad, de viajes y regresos, como Pascual ha venido a llamar a la muestra, coge su nombre de una frase que el periodista Antonio Arco escribió sobre su anterior trabajo, una exposición que colgó de las paredes de la Fundación Pedro Cano. Es continuación de la exposición que hice en la Fundación Pedro Cano, que le quise llamar Con las manos llenas de colores. Era una exposición con el título en la cual me planteo siempre la actitud de cualquier pintor, que es enfrentarse al día a día, siempre, diariamente pintar, siempre. El mismo Pedro Cano decía en alguno de sus vídeos, que ya le he oído hablar de que él quería morir pintando, es un poco lo mismo yo, vivir pintando con las manos siempre llenas de colores, siempre una actitud de trabajo. La exposición estará abierta hasta el próximo 16 de abril. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!